y sean bienvenidos a esta nueva reunión hoy es domingo 25 de octubre y pues nosotros vamos a tener las reuniones los días sábados y domingos pero antes de comenzar yo siempre les voy a mostrar mi plataforma verdad para que ustedes vean los avances y a los que están les voy a pedir que dejen su aquí en el chat de zoom de esta aplicación dejen su nombre completo así como lo hizo patricia licet hablar de martínez ok esa es su asistencia esta es su asistencia así que a los que van entrando sean bienvenidos y me dejan su nombre completo aquí en el chat de este de esta aplicación verdad porque ayer me dejaron unos en el en el chat de de whatsapp creo que no me explique bien entonces pero sería siempre en este ok les quiero mostrar en el grupo somos pocos somos 16 si no me equivoco somos 16 ok 16 de esos 16 los que han comenzado o ya iniciaron sesión en la plataforma para comenzar a trabajar y sólo son 9 9 estudiantes verdad entonces espero que esta semana que viene ustedes puedan comenzar ya a trabajar pero si ustedes han tienen problemas que no los dejan entrar en la plataforma que yo voy a reportar eso entonces eso era lo que les quería mostrar en este bueno al comenzar los avances que han tenido y dígame julia levantó la mano si yo una consulta entonces si yo no puedo acceder a lo de la plataforma me van a verificar el usuario y la contraseña la coordinadora tiene información verdad tienen toda la información de ustedes la coordinadora tiene toda la información o sea de usuario y contraseña porque ellos fueron los que le crearon entonces ellos van a verificar qué es lo que pasa ahí porque usted no puede acceder entonces yo les voy a avisar a ellos y o ellos se pueden o pueda una de dos o ellos se comuniquen con usted o me o se comuniquen conmigo y yo le dejo saber qué pasa ok una de esas dos opciones pero si va a ser esta esa misma noche porque así usted puede entrar ya trabajar verdad otra cosa que les quería decir que tienen una semana se les da una semana a ustedes pues para que ustedes entren a la plataforma y puedan comenzar a trabajar ok no sé si alguien más ha tenido problemas a la hora de entrar a la plataforma que no les ha permitido o les dice que el usuario no ha sido no es correcto usuario o contraseña porque ese es el problema que está teniendo nuestro compañero Luis si no me equivoco entonces si ustedes presentan algún tipo un problema así similar me dejan saber o lo pueden escribir en el chat que en el chat ahí está la coordinadora la coordinadora puede ver cualquier problema que nosotros estemos presentando en el curso entonces quedaríamos ahí en eso igual como se los mostré en la clase en la primera clase o sea en la clase de ayer nosotros ya tendríamos que ir trabajando todos verdad como yo les dije yo sé que ustedes pues tienen un horario muy ocupado y en la plataforma de ISEO se les recomienda que ustedes pueden trabajar dos horas diarias pero ustedes con una hora que entren todas las noches a trabajar creo que se trabajaría bien se va a trabajar un poco despacio pero se va a trabajar bien entonces eso sería todo y cuando ustedes tengan ya completos o completan las cuatro unidades yo les yo les activo el examen digamos no importa si ustedes en una semana completan las cuatro unidades yo sé yo se les puedo activar y en otra semana ustedes terminan las otras cuatro yo les puedo activar el examen final por eso no hay ningún problema ok déjenme cargarles acá la clase del día de hoy y para los que se van conectando no sé si ya todos me dejaron el su nombre aquí en este chat recordar que esa es asistencia verdad entonces déjenme cargarles rapidito su la presentación del día de hoy bueno me van a permitir unos segunditos aquí entonces él les va a brindar una información acerca de el curso cómo funciona y todo eso verdad entonces el tema del día de hoy son les quiero mostrar en la plataforma antes de comenzar perdón estaba saltando aquí un paso muy importante déjenme descargo acá rapidito la plataforma los que ya comenzaron a trabajar qué les parece qué les parece la plataforma vi que son algunos nuevos que ya comenzaron a trabajar también qué les ha sido los que están no sé si están acá algunos ayer no brindo su opinión hola es bastante amigable la plataforma la verdad es que nos sirve de mucho apoyo los videos y que se puedan ver al momento de contestar las preguntas que nos hacen sobre la actividad que estamos realizando en este momento ok muy bien yo decidí porque es acerca de cada teacher qué temas dar en las tutorías yo decidí dar sobre los temas de gramática verdad porque en los otros temas ustedes ganan vocabulario ok en los otros temas que vienen en la plataforma ustedes ganan vocabulario entonces yo siento que ustedes necesitan como más refuerzo en esos temas de gramática en los cuales implica aplicar algunas reglas para desarrollar los ejercicios ok entonces no sé si a ustedes les ha parecido bueno la clase de ayer me comentaron ahí me dejaron que les gustó entonces espero que las clases futuras sean de su grado también entonces el día de hoy vamos a estar viendo los noun los nombres estos cuatro nombres nosotros los usamos de manera singular y plural verdad tenemos el this that this and though yo les voy a explicar cuáles son los que vamos a utilizar para plural y singular entonces ustedes ven que yo he tocado ya temas de la unidad número uno y unidad número dos entonces digamos por dejarlo así ustedes tendrían ya que en esta semana trabajar en estas dos unidades ok a los que ya comenzaron trabajar en unidad uno y si es posible ya comenzar unidad dos los temas no son no son largos para los que ya comenzaron a trabajar es que no se dan cuenta que el tema pues es corto verdad son temas cortos que solo traen una práctica y un examen entonces son temas demasiado cortos que digamos ustedes trabajan una hora diaria todos los días o una hora y media todos los días o todas las noches en el horario que ustedes mejor les parezca verdad porque es lo bueno de este programa se adapta al horario que ustedes tienen entonces la plataforma va a estar abierta a las 24 horas del día los que ya están trabajando pues pueden trabajar entre unidad uno y unidad dos que ya la unidad dos va a estar bueno ya van a tener la explicación del tema gramatical que serían los nouns el que les voy a explicar a continuación que les estaba mostrando entonces tenemos cuatro nouns cuatro nombres tenemos el this that the and those el primero menciona como una de como un this el segundo el tercero perdón es como una e más corrida this entonces les voy a explicar qué significa cada uno y cuáles vamos a utilizar con plural y singular porque estos de eso se trata y tenemos una pequeña conversación acá ok dice these flowers are for you miss thank you Tom and this apple is for you miss oh thanks Kim entonces si ustedes ven estos son nombres ok estos son nombres flower y apple el primero está en plural ¿por qué? porque le agregamos ese a ese nombre el segundo está en singular ok nos estamos refiriendo solo a uno y en el primero nos estamos refiriendo ya a una cantidad ¿verdad? más de uno ya puede ser un ramito de flores entonces a continuación viene la explicación de cada uno de estos nouns pero primero what demonstrative what demonstrative pronouns are a eso se les puede decir nouns o demonstrative pronouns el nombre su pronombre demostrativos ok ¿para qué nos sirven estos? para identify or point to a thing or things and occasionally people nos sirven para identificar o apuntar a cosas a una cosa o a cosas y ocasionalmente a personas ok nosotros en español nosotros decimos mira esas flores o mira esa pelota mira esa ventana o mira esos edificios entonces en español ustedes saben que nos referimos también siempre a plural y a singular y nosotros los apuntamos ¿verdad? apuntamos con el dedo o igual ya nosotros salvadoreños hacemos la seña así con la boca como mira apuntando ¿verdad? entonces para eso nos van a servir esos demonstrative pronouns en el inglés ok los demonstrative pronouns can be pueden ser singulares ok que no estamos hablando de un objeto an object o una persona y también pueden ser plurales cuando estamos hablando de dos o más objetos por ejemplo ¿cuáles son los que vamos a utilizar con el singular? con lo singular o para hablar de un nombre singular vamos a utilizar el this and that and that this and that y para los plurales nosotros vamos a utilizar el this and those ok this and that para singular y para plural this and those ok y viendo una explicación para cada uno de ellos cuando nosotros utilizamos el this or these are used to talk about or point to people animal or things which are near us estos dos nouns el this lo utilizamos para hablar o apuntar ya sea a personas animales o cosas que están cerca de nosotros ok que estando cerca que las podemos tocar por ejemplo this notebook ok this notebook este cuaderno ok que nos indica this notebook que está cerca it's near it's near y está en singular ok entonces el this lo utilizamos para objetos que estén cerca y para objetos que están en singular this notebook este cuaderno ok lo está casi tocando en el siguiente ejemplo tenemos el these notebooks si ven el nombre notebook este es el nombre verdad en este caso en el segundo ejemplo el nombre notebooks termina en una s la s que hace ahí no se ve pero termina en una s ok para qué vamos a para qué utilizamos el this para hablar en plural verdad entonces el this lo utilizamos para hablar de objetos en plural y objetos en plural que están cerca ok ok this and these son para cosas que están cerca uno es para singular y el otro es para plural y tenemos los siguientes ejemplos tenemos el that and those are used to talk about points to people animals or things which are far away from us from us sorry lo utilizamos para hablar acerca o apuntar a personas animales o cosas que en este caso están lejos de nosotros y viene un ejemplo that notebook ese libro ok ese libro el that lo utilizamos para hablar de objetos que están lejos que no los podemos tocar pero solo los podemos apuntar o señalar y objetos en singular that notebook es el libro y el segundo que es el those lo utilizamos para hablar en plural ¿verdad? hay dos libros those notebooks el nombre termina en ese estamos hablando de plural entonces el those lo utilizamos para hablar en plural ya sea de objeto ya sea de animales o ya sea de persona para hablar en plural y para referirnos a cosas plurales que están lejos de nosotros que únicamente las podemos apuntar o señalar that notebook ese libro those notebook esos libros hasta el momento la explicación del this el this en this está clara y del that en those está clara de los cuatro nouns si está clara a mí me quedó claro si por el momento si si claro ok vamos a continuar entonces aquí viene otra explicación solo para recordar verdad el this is a rabbit este es un conejo entonces casi lo estamos tocando si ustedes ven está cerca de nosotros que al estirar un poquito más la mano se puede tocar this is a rabbit este es un conejo these are rabbits estos son conejos ok estos son conejos estamos hablando de animales que están cerca pero en plural y tenemos that is a cat ese es un gato entonces estamos hablando del singular y que está lejos y tenemos el otro ejemplo those are cats esos son gatos en plural y están lejos de nosotros entonces vamos a ver vieron una pequeña práctica el cual voy a pedir que abran micrófono para ayudarme verdad completarla entonces que quieran ayudarme como puedo completar esta oración me hace falta el noun uno de estos cuatro me hace falta el this this that this and those entonces tengo él tiene un par de zapatos ok shoes el nombre shoes está en plural right porque termina en es now tengo que poner ahí this 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 are en español sería, estos son mis zapatos, estos son mis zapatos, entonces ahora, un eagle, eagle es águila, ok, eagle es águila, entonces estoy hablando de un animal que está lejos, solo lo estoy apuntando, ¿cómo me quedaría? that is an eagle, that is an eagle, ok, that is an eagle, esa es un águila, ¿verdad? vamos a seguir con los otros ejercicios, ahora, el nombre es balloons, ok, que serían globos en plural, y los globos están lejos del chico, ¿cómo me quedaría esa opción? those are balloons, esos son globos, un hat, ella tiene un hat en las manos, un sombrero, this is my hat, this is my hat, this is my hat, este es mi sombrero, ok, vamos a ver el siguiente, tenemos palm trees, las palm trees son palmeras, y están al otro lado de la calle, ok, ¿cómo me quedaría? these are palm trees, those are palm trees, estas son palmeras, ok, y tenemos, y tenemos my books, lleva, that's my book, that's my book, that's my book, these, but lleva cuatro books, these are my books, estos son mis libros, muy bien, ok, muy bien, entonces, están claras las reglas cuando utilizar el these, that, these, and those? ok, entonces, ahora viene una, una práctica extra que tengo para ustedes, que es el primero, ok, déjenme, déjenme, déjenme colocarla, déjenme abrir el link, para hacer esta práctica, en esta práctica, nosotros vamos a elegir entre dos, cualquiera de los dos nouns, ok, cualquiera de los dos nouns, voy a compartir pantalla otra vez con ustedes, ok, dice, choose this, 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 that, these, or those, from the drop down menu, dice, vamos a escoger entre uno de esos cuatro, al, bueno, abrí la que no era, no quería que hicieran esa práctica, sino que la otra, disculpenme, disculpenme, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a esto rapidito, si se quiere el primer link, Ok, hoy sí Es este Ya está cargando, ya lo está cargando Ok, we have nine sentences In which we have to complete it Tenemos que completarlas, ¿verdad? Entre paréntesis tenemos dos opciones Ok, dos opciones para completar la oración Por ejemplo, we have the first one Dice, sure looks great Camisa luce genial Entonces, es que estoy hablando de un singular Y entre las opciones que tengo sería that Que es para referirme a un singular que está lejos Y tengo el dos para hablar de plural Entonces, ¿cuál elegiría? That That She looks great No, en este caso nos vamos a explicar el is ¿Verdad? That shirt looks great That shield looks great Esta camisa luce genial Ok Number two Bueno, espérame que yo estoy escribiendo con la plata Con la No me va a calificar si la escribo de esta manera Ok Ahora sí Tengo que escribir sobre la El ejercicio, no con la plata No con Zoom Ok Ok Look at Mira Man over there That Look at that Man over there Ok Look at that Mira Ese hombre por allá Over there Significa por allá Ok Number three That Or this Is a beautiful day today Es un hermoso día El día de hoy This This Is a beautiful day Is a beautiful day today This is a beautiful day today Do you like That Or those Flowers Flores Those Do you like those flowers Those flowers Ok Number five What are the answers ¿Cuáles son las respuestas To This Questions Para estas preguntas This What are the answers To these Questions Yo quedaría ¿Cuáles son las respuestas Para estas preguntas? Ok Aquí vamos a tener que escoger Para los dos ¿Verdad? Dice I love Shoes Estamos hablando de zapatos These Or that This These I love These Shoes Me encantan Estos Estos Zapatos But I don't like Those Or that Shirt La Amista That That Very good Ok Very good I love I love Shoes But I don't like That Shirt Yo amo Me encantan Estos zapatos Pero no me gusta Esta camisa Number seven Let's watch A movie This is Or That That's A good idea This This is This This Is This Is This That's That's a good idea Why That's And not This Because You let's Watch a movie So Pongo This Is Or That's What Significa That Is I think That I think It's That's That's That Because It's Let's Ok Let's It's A place It's A place Ok That's A good idea Es algo que We can Touch it Right No lo podemos Tocar Es como Esa Es una buena idea Ok Whose House Is Those Or That De Quien Es Esta Casa De That That Ok This Book Isn't I have A question I have A question Yes What's The mean Whose Whose De Quien Ok Thank Thank you Ok This Show Possession Ok Muestra Possession Ok Number Nine This Isn't Or Is Not Very Good This Book Sorry Isn't Or Is Not Very Good But That Or This But This Books It's Great But This Book Is Great Well Great Ok Very Good How do you feel This exercise Como sintieron Este ejercicio Great Great Very Easy Easy Ok Yes Solamente Tenemos que fijarnos Si estamos hablando De un singular O un plural ¿Verdad? En este caso Estábamos hablando De un Singular Pero Hay que fijarnos En lo que dice El resto de la oración Ok Cuando dice Over there Nos está dando Nos está indicando Que no está cerca Ok Que no está cerca Dice Por allá Entonces Solamente Tenemos que fijarnos En esos pequeños detalles O cuando los usemos Podemos utilizar Esos detalles Para dar más Información Entonces Ahora que ya hicimos Esta práctica Vamos a hacer La práctica Que viene En la Plata Forma Ok Les voy a compartir Rápido La pantalla Otra vez Pero Antes que nada Quiero Que vean Cómo Bien Estructurado Este Primer Tema De Time Of Necklace Ok El collar De diamante Cuando Estamos Utilizando La Plata Forma Hay que Tener Paciencia Si ven Cuanto Está Costando Que cargue Porque si Alguien más En su hogar En su casa Está Utilizando La misma Conexión A internet Suele Volverse Todavía Más Lento Ok Ahí está Ya está Cargando Ok En este caso Como Ustedes Saben Siempre Va a Traer Los Tres Pasos Y El Primero Van a Tener Que Ver El Video Ok En este Video Dura Un minuto Y 37 Ok Es un Video Acerca De Bueno Viene Victor Susan Y Mike Dentro de esta Conversación Y un mesero Dice Susan Bailey Yes I'm Victor Petrov And This Is The Diamond Necklace Very Nice Mr. Petrov Susan This Is The United State Please Call Me Victor Le Dice Susan Victor This Is Mike Balassi Entonces Ven Que Estamos Utilizando Los Nouns El This Is This Is The United States This Is Mike This Is Victor Petrov Ok Entonces En todas Estas Van a Venir Del Tema Gramatical Ok Puede Que Vengan Algunos Ejercicios Que Incluyan Del Tema Gramatical Que Viene Dentro De Esta Unidad Ok Entonces Toda Esta Situación Se Da Dentro De Un Restaurante Ustedes Tienen Que Prestar Atención A Todos Los Detalles Que Da Este Audio Ok O Ese Video O La Información Que Va Aparecer Ahí Pueden Ver El Ustedes Pueden Ver El Texto También Por Si No Entienden Alguna Palabra Y Tal Vez Leviéndola Se 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 Hace Hace Más Fácil Una Vez Que Ustedes Lo Escuchen Y Por Favor Siempre Recuerden De Darle Play Porque Si No Aparecer Como Que No Han Hecho El Step Número Uno Entonces En este Caso Viene Los Ejercicios Acerca De Los Characters Ok O De Los Personajes Que Estuvieron En La Conversación Anterior Entonces Quien Es Quien Vamos A Match The Characters With The Image Ok Vamos A Unir Los Personajes Con Las Imágenes Sabemos Que Susan Pues Es La La Mujer Bruna Entonces Lo Colocamos Ahí En La Parte De Abajo Colocamos A Susan Quien Es Mike Y Quien Es Victor Sabemos Que El Mesero Es El Verdad Por Como Está Vestido Un Waiter Pero Quien Es Mike Y Quien Es Victor Nosotros Le Vamos A Saber Viendo El Video Porque Es Un Video Ok Vamos A Ver Digamos Yo Lo Pongo Así Equivocado Que Puede Pasar Si Lo Pongo Así Equivocado Bueno Está Correcto Pero Si Yo Me Equivoco Lo Puedo Volver A Hacer Si Pongo Los Personajes De Modo Incorrecto Lo Puedo Volver A Hacer Entonces Paso Paso El Número Dos Y Siempre Va Venir El Mismo Vocabulario Del Cual Se Ha Visto En El Video Un Waiter Es Un Mesero Entonces Nosotros Vamos A Colocarlo Donde Es Mesero Un Diamond Necklace Es Un Collar De Diamantes Entonces Yo Lo Coloco Donde Está El Collar De Diamantes Un Oficial De Policía A Briefcase Es Un Maletín A Lot Of Money Es Mucho Dinero Entonces Le doy Chequear Y Todo Sale Correcto En Este Caso Que Pasa Ustedes Tienen Que Completar Esta Conversación Ok Van A Completar Esta Conversación Si Ustedes Le Dan Click A Este Icono Esta Bocinita Ustedes Van A Poder Escuchar La Conversación Completa Con Las Palabras Que Hacen Falta En Esta Parte De Acá Ok Entonces Si Ustedes Le Dan Click Ustedes Van A Poder Escuchar Y Van A Ir Eligiendo Las Palabras Que Van En Cada Espacio Ok Digamos Comienza Susan Bailey Yes I'm Victor Petrov And This Is The Diamond Necklace Very Very Nice Miss Supertruck Susan This Is The United State Please Call Me Victor Es Es Lo Mismo Es De La Misma Conversación Es Por Eso Que Tienen La Opción De Escuchar En Esta Parte Del Lado Derecho Perdón O Pueden Leerlo Ok O Pueden Leerlo Y Completarlo Ordenar La Ordenar Las Palabras Que Hacen Falta Ok Entonces Digamos Terminamos De Ordenarla This Is Mike This Is Mike Balasti How Do You Do Mike Y Al Final Se Despiden ¿Verdad? Entonces Si ustedes Ven Todas Las Opciones Están Correctas Ahora Este Tipo De Ejercicio Del De True Or False Viene En Unidad Número Uno En El Que Explique El Día De Ayer Cómo Saber Cuáles Son Falsas O Cuáles Son Verdaderas Pues Ustedes Lo Vieron En El Step Número Uno Que Es En El Que Es En El De Listen Ok Igual Manera Tienen El Video El Video Lo Va A A A A En Toda La Práctica Ok Para Poder Ver Cuál Es La Verdadera Y Cuál Es La Falsa Les Hacen Preguntas Y Les Dan Opciones Ustedes Van A Poder Seleccionar Una De Estas Opciones Ok En Esta Parte Dice Pon Los Eventos En La En El Orden Correcto Ven Que Están Del 1 Al 6 Pero Puede Que El 6 Sea El Número 1 Ok Y Luego Así Ustedes Lo Pueden Mover Pueden Mover Hasta Que Ustedes Consideren Que Los Eventos Están En Forma Ordenada De Acuerdo A Como Pasan En El Video Entonces Yo Le do Chequear Solo El Número 3 Tengo Correcto Entonces Tengo Que Colocar El 1 2 4 5 6 Vamos A Dar Clear En Esta Parte Igual Tienen Que Tienen Que Ordenar Quien Dice Cada Una De Estas Frases Esta Susan Victor Mike And The Waiter Son Los Personajes Que Salen En El Video Y Vienen Más Preguntas When The Waiter Start To Speak To Victor And Mike They Look Cuando El Mesero Comenzó A Hablar Con Victor Y Mike Ellos Parecían O Ellos Se Miraban Worried Preocupados Angry Enojados Tired Cansados Or Happy Feliz Y La Última What Probably Happened Next Que Es Lo Que Pasa Que Es Lo Que Probablemente Pasa Después Esto Es Una Inferencia Que Ustedes Tienen Que Hacer Ver De Acuerdo A Lo Que Ustedes Observaron En El Video ¿Qué Puede Pasar Después? The Weaver Will Bring Susan And Mike Their Dreams Sus Bebidas Susan Mike And Victor Will Go To The Police Station Susan Mike Y Victor Irán A La Estación De Policía Mike Will Say That He Is A Polic Officer Mike Se 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 inferencia esta no la van a encontrar en esta parte no lo van a encontrar en el vídeo sino que qué es lo que pasará después de acuerdo a que todo lo que sucedió en el vídeo su inferencia qué es lo que pasará después y luego vendría el test o el examen del tema número uno que es del mismo vídeo verdad les van a hacer preguntas del mismo vídeo en el tema número dos follow that man sigue a ese hombre aquí ustedes van a tener que leer ok en el step número uno ustedes van a tener que leer si ustedes quieren escucharlo o quieren escuchar la pronunciación de toda esta lectura ustedes lo pueden hacer donde se van a la parte de abajo al lado izquierdo donde dice hear all escucharlo todo en la parte donde están los audífonos ustedes le dan clic y ustedes van a poder escuchar toda esa lectura ok pueden irlo leyendo junto a la grabación verdad entonces esta lectura ustedes siempre la van a tener disponible para la práctica del tema número dos de la unidad número dos ok entonces aquí donde ustedes ganan más vocabulario ok qué significa o cómo se dice cada una de estas imágenes en inglés ok we have a teeth a restaurant a wallet a blue suit a handbag a teeth es un ladrón ok a teeth es un ladrón we have a restaurant nosotros sabemos que es un restaurante a wallet una billetera blue suit un traje azul a handbag una bolsa de mano ok le damos chequear y está correcto entonces como les digo ustedes pueden ir trabajando en todos estos temas porque en estos temas ustedes ganan vocabulario en los que ustedes necesitan como más explicación o la regla serían en los temas gramaticales perdón entonces seguimos con el siguiente el número dos you are going to match the definitions with the words in a van a unir estas definiciones con las palabras en la en la literal a por ejemplo tour que es un tour say something that is not yours tomar algo que no es tuyo speak very loudly hablar muy fuerte meal in the middle of the day comer en la mitad del día visit a place visitar un lugar que es un tour visit a place entonces colocamos en el primero we have rob 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 robar Take something that is not yours Take something that is not yours Okay We have shout We have two options Speak very loudly Or meal in the middle of the day Speak very loudly Speak very loudly Right Shout es gritar Okay Entonces lo que significa Speak very loudly Puedo hablar muy fuerte Y tenemos la última Que es lunch Que es almuerzo Okay Y la definición sería Meal in the middle of the day O una comida O comer en la mitad del día Entonces le damos Chequear respuesta Y sale correcto Okay Aquí vamos a tener Que completar Esta Espacios en blanco ¿Verdad? En este caso Becky writes To her friend Becky le escribe A su amiga Dice Dear Ella We are Looking for Touring Or robbing New York City And it's great Buscando por Paseando We are touring We are touring New York City Okay There are Many Many nice Restaurants Shops Or cars To eat ¿A dónde podemos comer? ¿En tiendas? ¿En carros? Restaurants 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 And we eat Lunch Teeth Or cars In the same restaurant We eat lunch Nosotros comimos Almuerzo We eat lunch Ok O nosotros Almorzamos En este caso Every day There are Lots Of Hay muchos Tees Que serían Ladrones Restaurants Or cars So we have To watch Or Teeves Right Ladrones So we have To watch Or Bags Shoes Or restaurants Carteras O bolsas Zapatos O restaurantes Bags Bags But there are Many Pero hay Algunos Police Officers Police Officer So that's Good See you soon Becky Ok Entonces eso Es lo que tendrían Que hacer En la práctica Del tema Número dos Del unidad dos Number four Ejercicio Número cuatro Sam And Becky Are Tourists Police Officers Auto Workers Or Teeves Touristas Oficial De policía Tourists Ok A Tourist C Waiter Or Police Officer Pushes Becky And Rubs Her Becky Keeps Her Money A donde Mantuvo Su Dinero Becky Pocket Room Wallet Or Hand Wallet Wallet Pocket Pocket Sorry Pocket Vamos a ver No No Pocket A donde A donde Vamos a saber Esa información En esa parte De acá Wallet Wallet Entonces sería Wallet Right Number Number five Vamos a seleccionar Si son verdaderos O falsos Estas Statements O estas oraciones Que no están Ok Pero como sabríamos Que es verdadero O falso A leer Goes to the restaurant To eat To eat Sorry El ladrón Llamó a Nate El secuestrador Porque El robo Le robó A personas Y después Se fue a un restaurante A comer Entonces Si eso es verdadero O falso Lo van a encontrar Acá Cuando ustedes Estén desarrollando Ese ejercicio En el número seis Ustedes van a tener Que ordenar En Bueno De cómo sucedieron Estas Estas oraciones ¿Verdad? O estas acciones Ok Lo pueden volver a leer Las veces que sea necesaria Y poner En orden Ok En orden Todas estas oraciones Y eso sería todo Y vendría el test Que viene Del mismo tema Ok Luego vendría El no parking Que es el tema Número tres De la unidad dos Viene la práctica Y en esto Pues Todas las prácticas O todos los ejercicios De las prácticas Se van a basar siempre En el video O en el audio Que venga ahí En este caso En el audio Dice Oh no What are you doing? Oh no ¿Qué estás haciendo? I'm giving you a ticket Te estoy dando un ticket A ticket How much is it? Un ticket ¿Cuánto cuesta? It's twenty dollars Veinte dólares Twenty dollars But I'm a student I don't have any money Pero soy un estudiante Y no tengo nada De dinero Ok El policía Le da un ticket Con un valor De veinte dólares Comete una infracción Pero él es un estudiante Y no tiene nada De dinero Vamos a contestar Todas estas preguntas Ok Dice Where does this conversation Most likely take place? ¿A dónde esta conversación A menudo toma lugar? ¿A dónde se lleva a cabo? ¿A dónde se lleva a cabo? On a street On a street On a street Or in a bank ¿No están diciendo? On a street On a street Very good Number two Why is the first speaker unhappy? Porque el que habla primero Está No está feliz He can't find his car No puede encontrar su carro He's getting a ticket Le está Está obteniendo un ticket O le están dando un ticket He's late for school Esta tarde para la escuela O he forgot his keys Olvidó su llave He's getting a ticket Ok What will the first speaker need to do? ¿Qué es lo que el primer O la primera El hablante del audio Necesita hacer? Go to the police station Ir a la estación de policía Pay $20 Pagar $20 Find a police officer Encontrar un oficial de policía Or buy a new car Comprar un nuevo carro Pay $20 ¿Qué andas haciendo algo? Why doesn't the first speaker Have a lot of money? Porque la primera persona O el que habló primero en el audio No tiene mucho dinero He bought a car Compró un nuevo carro He lost his wallet Perdió su billetera He's a student Es un estudiante He lost his job Perdió su trabajo He's a student He's a student En esta En el ejercicio número 5 Aquí ya viene Práctica de speaking Para ustedes Solo les voy a explicar Cómo lo van a hacer Bruno Esta primera Es la pregunta Que les hacen Ok What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Estas tres Son las posibles respuestas Ustedes van a elegir una What are you doing? Es la pregunta Que le hace El primer speaker Al oficial de policía Ok ¿Qué estás haciendo? Entonces Tenemos tres opciones To the movie theater I'm giving you a ticket Or find How are you? ¿Cuál sería la opción correcta? I'm giving you a ticket I'm giving you a ticket Estoy dando un ticket Entonces Para ustedes grabar Esa respuesta O para ustedes guardar Esa respuesta Necesitan grabarla ¿Cómo la van a grabar? Si ustedes quieren practicar O quieren escuchar La pronunciación completa De toda esta oración Le pueden dar click A esos audífonos Ok Y pueden practicarla Las veces que sea necesaria Para ustedes Guardar esa respuesta Tienen que grabarla O sea Cuando ustedes ya estén listos Para grabarla Le van a dar click Aquí A ese microfonito Ok Ustedes le dan click Le voy a dar click Solo para que vean Pero Está costando Que cargue Bueno O al micrófono O a start Una vez que está así Le dice Speak now Habla ahora Speak now Cuando ustedes Terminen de hablar Cuando ustedes Terminen de hablar Se va a guardar Y ustedes lo pueden escuchar Ahí es donde Ustedes lo pueden escuchar Si no le gusta Su grabación Pueden volverlo a hacer Le dan clear Entonces ya sabemos Cuál es la respuesta Que sería I'm giving you a ticket Ustedes le dan start Y hablan I'm giving you a ticket Y se le guardan en solo A mí me dice Try it again Porque yo estoy utilizando El micrófono De mi teléfono Ok Y tengo apagada La entrada de audio De la computadora Entonces Ustedes pueden grabarlo Las veces que sea necesaria Y hasta que se sientan Cómodos Ok Hasta que se sientan Cómodos con su grabación Igual aquí le damos Try it again Y pues Ustedes mencionan La oración I'm giving you a ticket Le dan una pequeña pausa Y él solo se va a guardar ¿Está clara esa parte De cómo grabar La respuesta? Yes It's clear Ok Entonces luego vendría El último ejercicio Que sería El number six El número seis Ok Se me pasó al interact Me falta el número tres Ok El número seis Es igual How much is it? ¿Cuánto cuesta? Entonces ustedes saben Cuánto cuesta el ticket Que le está dando el policía Que sería la primera Es la respuesta Le dan grabar Él solo se guarda Ok Le pueden dar chequear Para ver si la respuesta Es correcta Y en este caso No viene un test En el tema número tres De la unidad número dos No viene un test Viene un interact Ok Ustedes van a tener que interactuar Acá Interactuar como Ustedes van a tener que tomar Es como un role play Ustedes van a tener que tomar Un personaje El que ustedes quieran Ustedes pueden ser El oficial de policía O ustedes pueden ser El student Ok Si ustedes eligen ser Uno de los dos El que quieran Le van a dar click Al A la flechita esa A la flechita azul Le dan click Ok Entonces ustedes ahí Están tomando parte De la conversación Ustedes van a ser Los primeros en hablar Entonces Le dan start Y ahí dice Tres Dos Uno Y tienen que comenzar a hablar Ok Dice Oh no What are you doing Una vez que se guarde El policía va a decir Lo que Lo que a él Está haciendo Entonces Lo de Lo siguiente es lo suyo A A ticket How much is it Y así van a ir grabando La parte que le toque Hablar al student Si ustedes Eligen ser el policía A ustedes les va a tocar Grabar Todo lo que el policía Le toca decir Entonces ¿Está clara esta parte De el interact? Claro Ok Entonces De acuerdo De acuerdo A qué personaje Ustedes elijan Ese personaje Es el que ustedes Tienen que grabar Lo que le toque decir A él No lo va a decir Sino que lo van a decir Ustedes Entonces Esa sería su Interacción En este tema No es un examen Pero es una interacción Y luego Pues vamos a pasar Al número 5 Para no hacer muy largo Esta explicación ¿Verdad? El número 5 El cual sería Ya el tema Que les expliqué El día de hoy Que sería Sobre los nouns Los cuatro nouns Ok Si ven Tenemos un audio En el cual estamos Utilizando los nouns Is this your hat? ¿Es este tu sombrero? Dice No That is my hat No Aquel es mi sombrero Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? No Those are my gloves No Aquellos son mis guantes Ok Y en la parte De el C Explanation Ustedes pueden ver Ok Ustedes pueden ver La información Sorry Ustedes pueden ver La información Aquí dice El uso To indicate specific nouns Para indicar Nombres específicos Y tenemos la forma Aquí Pues darles La misma explicación Que yo les di En la presentación De PowerPoint Está en esta parte La tienen ahí Por si Si ustedes En alguno En algún Dudan en algún ejercicio Pueden chequearlo rapidito Entonces Aquí si me van a ayudar Ustedes Tenemos Tenemos los cuatro nouns Those This That And this Y tenemos Is a CD player ¿Cuál de estos iría Según lo aprendido El día de hoy? That This is a CD player This That That or this That ¿Con cuál probamos? This Probamos con that Primero Vamos a probar con that This Because it's near It's near Pero no Pero está Un poquito lejitos Y no lo está Towshin No lo está tocando Ok Ustedes ven Está todavía Un poco Lejos ¿Verdad? Number two Vamos a dejar Tenerle paciencia A la plataforma Ahí Si ven que Hasta mi cuesta Que cargue la plataforma Es porque hay que Tenerle paciencia Ok Ahí está Tenemos Are your shoes Aren't they Son tus zapatos No lo son Dice ¿Cuál utilizaríamos? Dos 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 Are your shoes Muy bien Is Royer's test paper Ok ¿Cuál sería? El maestro Está diciendo eso Dice This is Royer's Ok Esta es la papeleta O el examen De Royer Está diciendo Very good Number four Tiene las magazines Las revistas En las manos Las está tocando Magazines Are new This Ok Number five Are my socks Son mis calcetines Those Are my socks Those These are my socks These are my socks Those or this This Whoa These Right These ¿Por qué? ¿Por qué las está? Tocando Tocando Yes There you go There are A lot It's okay Don't worry There are A lot of people In A store Ellas están Dentro de la tienda In this The store Okay Number seven Aquí vamos a tener que elegir Vamos a tener que desplegar Is Those These This These These Or that Coffee This 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 one Okay Dice No Yes Okay En la segunda Dice No These Those That Or this Is That That Is That That Is Entonces le está preguntando ¿Es esto café? Y ella le está diciendo No Eso es T Number eight Are My Sons Son Mis Hijos Those Those Are My Son My Son Así Sigue Number nine This Is My Desk Este Es Mi Es Es Mi Es Mueble One Is Yours That ¿Cuál Día? That Very Good That One Aquel O Aquel Día Es Tuyo The last One I can Carry This Box Yo puedo Llevar Esta Caja You Can Carry One That One That One That One Fácil Fácil Tema ¿Verdad? It's Nice Nice Ok Entonces Como es un tema Gramatical No vamos a resolver El ejercicio El examen Perdón Porque ustedes aquí en el examen Ya no van a tener la explicación O ya no van a tener La La explicación Con las reglas La que aparecía en la práctica La que les mostré Ya no Entonces aquí ustedes ya van a aplicar O ya van a estar sin ninguna ayuda Y solo son cuatro Cuatro tasks Cuatro ejercicios En los que van a tener que elegir Entre cualquiera de los cuatro nouns Ok Entonces no es nada Muy complicado O nada que no se les haya explicado a ustedes ¿Está bien? Ok Ok Muy bien Entonces Para este En esta semana Ustedes tendrían que estar Trabajando Entre unidad uno Y unidad dos Ya se les explicó Los dos temas gramaticales De las dos unidades Uno y dos Y como ustedes lograron ver En los otros temas Es donde ustedes ganan vocabulario Recordar Ahí tienen el diccionario Ustedes Si en algún dado caso En los temas Ven alguna palabra Que ustedes no sepan su significado O duden de algún significado Lo pueden buscar Sin necesidad de salirse de la plataforma Entonces ¿Hay alguna pregunta? No Estamos bien No 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 está bien Ok Muy bien Entonces Espero A los que no han entrado Aún que lo hagan Esta semana Y Si alguno de ustedes Tiene problema En acceder Que tal vez les dice Que su usuario es incorrecto O contraseña es incorrecta Me avisan Solamente Que recordarles La primera letra De su usuario Y contraseña Siempre va a ser mayúscula Lo demás Ya va a ir en minúscula Así que tener ese cuidado ¿Verdad? Cuando Cuando accedan A la plataforma Y de lo contrario Pues Si no hay ninguna pregunta Creo que finalizamos Hasta aquí La clase El día de hoy Duró una hora Y once minutos Era lo que les decía ¿Verdad? Que la clase Dura entre Una hora quince Una hora cuarenta Lo máximo Que puede durar una clase Pero es que Dependiendo De qué tan largo Sea El tema El tema Que se explica En la clase Entonces Si no hay preguntas Llegamos hasta acá Igual Espero que Si puedan acceder En esta semana Y comiencen A trabajar Si tienen algún problema Trabajando ahí En la plataforma O con algún ejercicio Me pueden dejar saber Ok Ok Thank you Very much Ok See you Next Saturday Lo veo el sábado A la misma hora Me too Ok See you Bye Next Bye Bye